¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AmaDogs! ¡Qué a gustitos está en el sofá de mis papis! ¡Es tan blandito y cómodo! ¡Ay, qué bien! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Es una nave a alguien que viene a invadir mi casa! ¡Gracias por ver el video! ¿Cuántos aviones han venido? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 que se acercan! ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡Se han parado! ¡Qué querrán! ¡Qué agustito! ¡Qué aviones más simpáticos animapans! ¡Ay, sí! ¡Ahí es donde me gusta más Aliencito! ¡Espero que después de este supermasaje no me coman! ¡Era bromita! ¡Ay, ay, ay, Anima Franz! ¡Que me va a tirar el huesito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá no hay! ¡Uy! ¡Este huesito no sé qué tiene! ¡Pero es casi irresistible! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Unos momentos después... ¡Vamos, Alien! ¡Que te pesa el pompis! ¡Qué sed de tanto correr! ¡Qué sed de tanto correr! ¡Ah! ¡Animafan! ¡Creo que me dicen que se van! ¡Noooo! ¡Adiós, aliens! ¡Siempre recordaré vuestro color verdoso! ¡Adiós!